Amigos, esto lo estoy grabando ahorita que estoy editando el video para que chequen cómo funciona aquí, cómo funciona Telcel, no Telcel, no sé si otros establecimientos lo hagan pero para que chequen cómo funciona. Les dejo el video amigos, suscríbanse, activen la campanita comenten qué les pareció este video, cómo lo vieron ustedes, cuál es su opinión acerca de esto y pues nada amigos, les dejo el video. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy les quiero contar algo que me pasó. Fui a Telcel a comprar el iPhone 11 porque el año pasado, el día que salió, compré el iPhone XS. Entonces hoy vine a comprar el iPhone 11 pero me dijeron que no me lo podían vender en prepago. O sea, yo los vi en internet, pregunté antes de venir que lo ocupaba en prepago, o sea, de comprarlo directo, pero ahora no. Ahora me dicen que nada más lo están vendiendo en plan. Pedí a hablar con la gerente y la gerente me dijo que sí lo estaban vendiendo en prepago pero que no sabía cuándo lo iban a vender. Había un chavo de Apple, de iPhone, de hecho instalando unos iPhones nuevos esos de exhibición, los estaba instalando y le dije, oye, ¿tienen el iPhone en prepago? Y me dice, sí, lo estamos vendiendo en prepago. Le digo, es que no me lo quieren vender en prepago. Yo me imagino que a fuerza me querían vender un plan, o sea, de a fuerza porque es lo que hacen. Obviamente sacan más dinero vendiéndolo en plan. Le digo al chavo, oye, pero no me lo quieren vender en prepago. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me lo quieren vender? Me dijo, déjame pregunto. De hecho, ya yo lo vi en el sistema en prepago. Está en 31 mil pesos, me dio el costo. Y le dije, claro, o sea, revísalo porque pues me dicen que no. Va y le pregunta a un chavo que trabaja en Telcel y me dice, sí, sí lo estamos vendiendo. Y le digo, entonces, ¿por qué me están diciendo la otra chava de tal caja que no lo están vendiendo? A fuerza me quería vender un plan, a fuerza. Y me dice, no sé, déjame, le pregunto a la gerente. Total, vamos con la gerente. Y va y le pregunta a la gerente. Y la gerente, como reconociendo el error, dice de que, sí, sí lo estamos vendiendo en prepago, pero todavía no está en el sistema. Y yo le digo, ¿cómo no va a estar en el sistema si el año pasado, es más, desde bien temprano me vine a comprarlo y ya estaba, o sea, desde unos días antes se podía pagar. Y me dice, no, es que no está en el sistema, espérate una hora o media hora. Le digo, está bien, vamos a ver qué pasa. Total, amigos, me vine a hacer tiempo, hacer la media hora, pero me di cuenta que aquí hay una Mac Store. Entonces, vamos a ver si tienen el iPhone 11 ahí. Se me hace como injusto que te quieran vender un plan a fuerza. O sea, que tú no quieres un plan, quieres el equipo, lo quieres en prepago. Quieres comprar de contado, pero te alcee la fuerza, te quiere meter un plan. Entonces, sí se me hace como injusto que te hagan esas políticas de quererte vender el plan a fuerza, a huevo, a huevo que te compres el plan. Entonces, vamos aquí a la Mac Store. Acá está. Vamos a ver si tienen el iPhone 11. Hola, buenos días. ¿Tienes el iPhone 11 Pro Max de 256? De hecho, ahorita de 256 no nos llegó nada. Nada. Ahorita lo que podemos hacer es poner que en la lista de apartados y cuando lleguen, se va a dar prioridad de los de la lista. Pero digo, ahorita inmediatamente así no lo tienes. No sé, no. Bueno, gracias. Mira, amigos, aquí están. Este es el dorado. Este es el negro. Estos son los 11. Estos son los 11. El negro. El negro. El 32. El 27. Pero tienen el de 64. Apenas que la venta era... Bueno, pues el 12 es este. Ahí en Mac Store no lo tienen. Entonces, vamos a regresar a Telcel. A ver si... Si pudo hacer algo la gerente para darnos el iPhone 11 y poder hacer el unboxing. Es que no sé, amigos. No les gusta vender. Creo que no les gusta vender. Bueno, les gusta más... Les gusta más sangrar a la gente con los planes. Ahora se supone que para comprar algo tienes que esperar una hora. O sea, te hacen esperar para comprar algo. Pero bueno, vamos a ver si ahora sí nos pueden vender el iPhone 11. Vamos. Estoy en Telcel. Sí. Hola. A ver si ya... No, todavía no se libera. Pero sí me hace que ya no hay. ¿Cómo que ya no hay? Del Max. Ahorita estoy en el comparación que ya no hay. Ah. Es de noche. Estoy editando el video. Por eso no había salido. Subí primero el unboxing. Pero al editarlo me estoy dando cuenta de las incoherencias que dicen. Les voy a tapar las caras a todos para que no haya problema de nada. Pero me dice la chava. Ya no hay. Ya se acabaron. O sea, ya se acabaron. ¿Qué me estás diciendo? Llegué. Me mandas. Me dices, espérate una hora. Me mandas a que... Espere una hora. Regreso y me dices que ya no hay. Que se acabó el equipo. Y al final me lo terminan vendiendo. O sea, no entiendo por qué hacen ese tipo de cosas. Es que yo había venido aquí y me dijeron que sí las tenían y estaban en preparo. Sí, pero... Y te comento, el año pasado vine, igual temprano, los compré, sin problema, no sé por qué ahorita. Porque no están liberados, no te lo puedo vender así. ¿Cómo que no está liberado? Pero si dices que si se libera en el sistema ya está liberado inmediatamente, o sea, se me hace imposible. No, eso lo hacen por el sistema, yo no lo puedo vender así. Y ahorita me dices que pues ya no hay. O sea, cuando yo llegué temprano para comprar un equipo. Pero no están liberados para la venta como tú lo buscas. Sí, pero me dijeron que sí, que viniera, que iban a estar en prepago. O sea, deben de estar en prepago. Bueno, te digo, eso es lo que hay. ¿No va a estar en prepago entonces, o...? Pues es que todavía no lo hago el verano. No, no. Es que le comento que el año pasado vine igual y lo compré directo aquí, sin problema. Sí, te digo, sí se va a soltar para que no. Lo que no tenemos todavía son las tablas de costos y ese rollo. Sí, ahorita me dieron el costo. Sí, pero en sistema. Pues eso no. Exactamente. O sea, en sistema no tiene nada que ver el precio que les veas en la página a que ya en el sistema les aparezca el precio para poder cobrarlos. Me dice el chavo, todavía no tenemos las tablas de costos. Obviamente me dieron los costos en la computadora, nada más que dijeron, déjame, le saco más dinerito a este güey, lo contrato en un plan y yo gano dinero del plan. O sea, se me hace... No sé por qué abusen así del consumidor. No sé por qué se abusa así en México. Cuando tratas de comprar un producto, yo más que nada lo hago para los videos. Pero, ¿cómo le restringes la venta a una persona que quiere comprarlo? Se me hace ilógico que se esté haciendo ese tipo de políticas. Telcel, creo que estás equivocando el camino por ahí. El consumidor quiere comprar, véndele. No le tienes que restringir nada. No lo tienes que condicionar a que tenga que comprar un plan a fuerza para tener el equipo que quiere. Si ya de por sí el equipo es caro, no siento que se deba condicionar de esa manera. Ahora, otra cosa, el trato al cliente. El trato al cliente. Uno no tiene que llegar a ese grado de insistir, de estar casi rogando que te vendan una cosa. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿usted es la gerente? Sí. Sí, miren, le comentaba que quería comprar el iPhone, el 11, el Pro Max. Pero me dicen que todavía no está en prepago. Es lo que estoy revisando. De hecho, cuando usted vino en la mañana, justamente estábamos teniendo una reunión de ese tema. Entonces, normalmente los lanzamientos de iPhone, jamás. Históricamente, desde el iPhone 3GS, que eso sucedió hace 11 años, por eso vamos en el iPhone X, se han vendido en prepago. Históricamente, desde el iPhone 3GS, los iPhone nunca se han vendido en prepago en su día de lanzamiento. Entonces, ¿por qué el año pasado compré el iPhone XS Max en ese mismo establecimiento a las 10 de la mañana que abrieron? No entiendo. Y si les enseñó la factura, que yo lo compré el día de... ¿Dónde lo compré? Aquí mismo, en este mismo establecimiento. Entonces, el equipo no tenía precio. Déjeme ver si ya se lo cargaron, porque independientemente de eso, no tenía precio. O sea, no lo habían cargado en nuestro sistema el precio. Déjeme ver si ya me parece precio, si eso se le puede vender. Chéquense lo que le digo. Y si le muestro la factura de que yo lo compré en este mismo establecimiento. Tengo la factura guardada y se la pudiera haber llevado. Pero vean cómo cambia de opinión. ¿Y fue el día de la venta? Sí, le enseño la factura, la puede revisar usted ahí mismo. Fue el mismo día, vine a las 10 de la mañana y lo compré. O sea, se me hace imposible que usted me diga que históricamente no se ha vendido. Cuando yo todos los he comprado en prepago, el día del mismo día de venta. ¿Cuál me dice que quiere? El XS, el 11 Pro Max de 2.56. Aquí yo lo que creo es que los quieren vender nada más en plan. Por eso no se me está dando el servicio de vendérmelo en prepago. No, de hecho yo les estoy dando la información que a mí me acaban de dar. Me pidió Pro Max, 11 Pro Max de 2.56. Sí. Solamente hay verde. Solamente llegó verde. 11 Pro Max de 2.56. Solamente hay verde. Ahorita me dijeron que tenía negro y me dijo la chava, ya se terminó, ya los dimos todos. O sea, cuando yo vine temprano... Sí, porque primero saco la venta negativa, la pre-venta. Sí, para la hora... Sí, usted vino, de hecho sí lo alcancé a ver. Y justamente estábamos asignando los equipos que llegaron para los clientes que lo compraron antes que usted. Bueno, ¿y yo por qué? Si lo quise comprar antes me dijeron que no. Entonces, ahorita tengo verde, que de hecho está instalado aquí en la mesa de experiencia, es un verde oscuro. No es un verde feo, un verde hoja, o sea, es un verde, como un verde militar. Por eso, ahora sí me lo puedes vender. Si ya está cargado el precio en sistema, aquí estoy viendo existencia, señor. Apenas voy a ver lo del precio. Si ya está cargado el precio, sí se lo puedo vender, solamente que hay verde. Así que te entrego, por favor. Sí, está bien el verde entonces. Oh, seguramente van a seguir llegando, digo, no sé, ¿verdad? Si quisiera otro color, yo quiero pensar que van a seguir llegando. Y no estoy haciendo problema, pero ¿por qué uno tiene que llegar a esto para poder comprar un equipo que ustedes están vendiendo? Porque no siempre está autorizado, como ya le expliqué, para la venta en prepago. A veces, a veces el día que mandan los equipos, va para puro plan. Pero yo siempre lo he comprado así. Bueno, probablemente siempre lo has comprado así. A las 10 de la mañana. Bueno, no es mi intención perjudicar a nadie, pero ¿por qué? Hasta para comprar algo te ponen peros. No puedes comprar lo que a ti te gusta, no puedes comprar lo que tú quieras. Entonces, tienes que rogar para que te vendan, tienes que rogar, tienes que hacer tiempo, tienes que ir de persona en persona para que te vendan algo. ¿Por qué no me lo querían vender? Porque lo querían vender en plan. Ahí está, básicamente. Lo querían vender en plan. ¿De qué se trata? De yo que traigo... Yo que lo quería comprar, no se lo vendas a él. Véndeselo a alguien que sí quiere un plan. Al que le podamos sacar dinero. ¿Qué es lo que pienso yo? No sé, dejen ustedes acá abajo en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué piensan que sea así? ¿Por qué no podemos comprar lo que queremos? ¿Lo que nos gusta? ¿Por qué? Ya tenemos el iPhone 11 Pro Max. Ahora sí vamos a abrirlo. Desde que eso va a ser en el siguiente video. Por lo pronto, este video no estaba planeado. Pero, tuve que hacerlo porque no me lo quería venderte el sale. No sé por qué, no sé por qué hacen eso. Pero bueno, ya estamos amigos. Vamos directo a la casa sale del unboxing. Va a ser el siguiente video. Por lo pronto, suscríbete, activa la campanita si quieres ver más videos. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.